... Solo un rudimentario sistema se está aplicando acá, en el único puente que quedó en pie que atraviesa el Canal Sur, para evitar que la gente transite por el mismo. La medida de colocar pequeños montículos de tierra de ambos lados del puente fue la solución planteada por las autoridades. Esta medida ya fue dejada de lado por los vecinos que por ahora en moto trepan los montículos y pasan del otro lado. Además, también es precaria la escenarización nocturna con pequeños quemadores que sirven para identificar las zonas más peligrosas. A esto se le sumó la aparición de un cartel que advierte que por el lugar no pueden pasar vehículos pesados. Los vecinos, en tanto, rechazan las especulaciones de que la caída pudiera haberse dado por el vandalismo. Además, si este puente nos servía un montón a nosotros, ¿con qué necesidad vamos a ser ahí? Si este puente más se lo estaba cuidando, se lo estaba pintando, se lo limpiaba. ¿La gente ha vandalizado la estructura? No, ¿cómo usted? ¿Qué es lo que pueden sacar de acá? Dígame usted, si usted está viendo, ¿qué es lo que pueden sacar de acá la gente? Nada. No sé qué pueden sacar. Si quieren sacar un hierro pesado tienen que buscar macho, pico, pero no. No vamos a dañar nosotros mismos. Los mismos vecinos nos van a dañar. ¿Cuál es la manera de atentar? Está mal hecho. Del bopo al empuente. Muy mal hecho. Se tiene que hacer cargo la empresa. Lamentablemente es la responsable del puente. Sin puente, no sé qué vamos a hacer porque tenemos que ir al otro puente de allá. El puente aquel tiene muchísimos años. No puede ser que te ponen tres años y ya esté desarmado. Yo ayer cuando pasaba con mi hija, yo le decía a ella que se iba a caer. Y ella lloraba porque se movía el puente. ¿Y usted cree que te corre riesgo pasando por acá? Sí, te ponen también a punto de caerse. Allá en aquí se está abriendo por acá. Cualquier rato va a caer también. Siete pesajes que se iba a caer primero la gente. Se quedó aquel.